Como José Con la coraza de justicia puedo ser fiel a mi Señor Me siento fuerte cuando puedo vivir Con la armadura de Dios La Biblia dice que los cristianos deben vestir de toda la armadura de Dios Estamos tratando de entender lo que esto significa No solo leerlo, sino entenderlo Saber cómo aplicarlo y hacer que funcione en nuestras vidas Leamos a partir del versículo 10 del capítulo 6 de Efesios Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales Por tanto, tomad la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estad firmes Estad, pues, firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz El capítulo 9 del libro de Apocalipsis Es sin duda alguna uno de los pasajes más impresionantes de la palabra de Dios Es una porción bíblica que literalmente explica lo que sucederá Cuando Dios le quite la tapa al infierno Y lo deje que haga de la suya sobre la tierra Si uno comprende lo que dice Es más aterrador leer ese capítulo Que ver cualquiera de las películas de horror Que se presentan por todas partes en estos tiempos Cuando se travesea abiertamente con el ocultismo La verdad de la palabra de Dios es aterradora Porque nos ayuda a comprender que vivimos en días cuando el mal está bajo la lona Cuando el pecado está restringido Leemos los periódicos del día Y nos asombramos por lo que consideramos como cosas horribles que suceden en nuestro mundo Sin embargo, por aterradoras que parezcan ser estas cosas Son simplemente el pecado bajo control Pero viene un día Según el libro de Apocalipsis Cuando Dios le quitará la tapa al infierno Y dejará que haga de las suyas en la tierra Entonces comprenderemos lo que es en realidad el pecado Sin freno alguno que lo contenga Es importante que notemos que cuando eso suceda Nosotros, los creyentes en Jesucristo Ya no estaremos aquí No estaremos aquí por cuanto ninguno de nosotros Podrá resistir la presión del mal desenfrenado Es muy obvio Que muchos de nosotros tenemos dificultad con el mal bajo restricción Por consiguiente Debe interesarnos la palabra de Dios cuando nos dice Que hay una manera en que podemos estar equipados Para librar la batalla contra el enemigo Hay varias preguntas que tenemos que hacer Cuando estudiamos la armadura del creyente Hicimos la primera pregunta en el mensaje anterior La pregunta fue ¿En realidad quiero pelear? Después de todo ¿En realidad me importa esta batalla? Se nos dice que la primera pieza del equipo Que debemos ponernos es el cinturón de la verdad Aprendimos que el cinto de la verdad Representa no solo la verdad de la palabra de Dios Sino que también representa la sinceridad de propósito Dentro de nuestro propio corazón y vida ¿Somos genuinos en nuestro deseo de ser soldados del Señor Jesucristo? Debo añadir de seguido Que para muchos creyentes que usted y yo conocemos La pregunta no se puede responder en forma afirmativa Hay muchos creyentes hoy que se alegran de ir al templo Que se contentan con sentarse en una banca Que se sienten muy bien al asistir y ser parte de una asamblea local Pero si se les pregunta Si quieren participar en la guerra espiritual Le dirán No gracias Simplemente quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo Hubo un tiempo en mi vida cuando pensaba así Aunque usted no lo crea Y ocurrió mientras estaba en el seminario estudiando para el ministerio Por cierto Jóvenes y señoritas Si asisten a algún seminario bíblico El mejor lugar para descarriarse de la vida cristiana Es el seminario Porque todos los días usted está tratando con la verdad De la palabra de Dios y sus principios Y usted se acostumbra a eso Al punto de que Si no tiene cuidado Se olvida de que hay algunas realidades espirituales Que tienen que ver con su propia vida personal Mi esposa y yo En los primeros días de nuestro ministerio Allí asistimos a la primera iglesia bautista de Dallas Y éramos buenos representantes de personas Que no quieren intervenir en la batalla espiritual Llegábamos tarde Nos sentábamos en la galería En ese templo que tiene cabida para unas 6 mil personas Nadie sabía que estábamos ahí Nadie sabía si no estábamos presentes Llegábamos a hurtadillas Y salíamos sin que se nos notara Nos sentíamos muy bien El predicador era muy bueno Pero nosotros no participábamos en nada Así son la mayoría de los creyentes de hoy Alguien ha dicho que hay dos clases de creyentes en la iglesia Los pilares Que sostienen a la iglesia porque en realidad son pilares reales Y las orugas Que entran como arrastrándose Y salen de la misma manera todas las semanas No sé qué clase de creyente sea usted Pero sí sé que hay muchos que no quieren responder afirmativamente a esa pregunta Que simplemente no quieren salir a la batalla Así que ni siquiera se ponen la primera pieza del equipo para la guerra No tienen el cinto de la sinceridad o verdad envuelto en su persona La pregunta que quiero hacerles hoy Número dos es esta ¿Estoy viviendo la clase de vida que me permite participar en esta guerra? ¿Me he puesto la coraza de justicia? Hace varios años Cuando empezaba el ministerio y estaba tratando de aprender Cómo ser mejor evangelista Llegó a mis manos una edición del libro de James Kennedy Sobre evangelización explosiva Nunca olvidaré la sorpresa que sentí cuando leí la introducción de ese libro En donde describe la encuesta que hizo en todos los Estados Unidos Preguntando a creyentes ¿Por qué usted no testifica? El doctor Kennedy dice, y concuerdo con él Que esperaba respuestas como las que siguen, en este orden No testifico porque tengo miedo Dos, no me siento equipado y nunca me han enseñado cómo Tres, no conozco a nadie que no sea salvo con quien pudiera entablar amistad y conocerlo Pero dijo que se sorprendió que ninguna de estas cosas constaban entre las primeras cinco razones Es más, dijo que la primera razón, la abrumadora primera razón en toda la encuesta fue No testifico debido a la vida que llevo Las personas que respondieron al cuestionario anónimo Fueron directamente a la raíz y médula de la razón por la que necesitamos aprender Lo que quiere decir ponerse la coraza de justicia Porque como ven, la coraza de justicia es un cuadro de una pieza de la armadura Que cubre el cuerpo del cuello a los muslos Consistía de dos partes que cubrían el frente y parcialmente la espalda El guerrero sin su coraza Quedaba peligrosamente expuesto al enemigo Y podía ser matado fácilmente Porque sus órganos vitales estaban desprotegidos Una flecha podía perforar su corazón Y apagar su vida en un instante Se nos dice en este pasaje bíblico que como creyentes Tenemos que ponernos la coraza de justicia Eso no es obviamente un asunto físico que hacemos Sino espiritual Algo simbólico que tenemos que hacer Quiero decirles que esto de ponerse simbólicamente la coraza de justicia Incluye tres o cuatro cosas más En primer lugar, simboliza la justicia de Cristo La Biblia nos dice que cuando llegamos a ser creyentes Inmediatamente quedamos equipados con la justicia de Cristo Pablo les escribió a los corintios en 1 Corintios 1.30 lo siguiente Más por él, estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención Lo que esto quiere decir Dicho sencillamente Es que cuando Jesucristo vino a esta tierra como el perfecto Hijo de Dios E Hijo del Hombre Fue a la cruz y murió Cuando colgaba en la cruz sucedieron dos cosas principalmente Fue la más grande transacción que jamás ha tenido lugar en la historia del mundo En ese momento Jesucristo tomó sobre sí nuestro pecado Fue hecho pecado por nosotros La Biblia dice que cuando nosotros ponemos en Él nuestra confianza en cuanto a la vida eterna No sólo Él perdona nuestro pecado Sino que nos da su justicia Y nosotros llegamos a ser justos posicionalmente en Cristo Jesús Esa fue la más grande ganga que el mundo jamás ha conocido Entregar su pecado y recibir la justicia de Cristo a cambio Nunca he podido comprender por qué la gente rechaza esto Es la más grande oportunidad que alguien jamás ha tenido Librarse de su pecado y recibir a cambio la justicia de Cristo imputada a su cuenta Eso fue lo que sucedió Y por eso Pablo pudo escribir Y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia que es por la ley Sino la que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios por la fe Filipenses 3.9 En otras palabras Cuando usted se pone la coraza de justicia en primer lugar Simboliza el hecho de que usted queda protegido por la justicia de Cristo Cuando el antiguo acusador va al cielo para acusar a los hermanos La Biblia dice que lo hace El acusador es arrojado del cielo según el capítulo 12 de Apocalipsis Pero hasta entonces está ahí acusándonos Cada vez que tiene la oportunidad Corre al Señor y le dice ¿Ves a Yeremaya allá abajo? Voy a decirte algo de él, Señor Y el Señor le dice No, no veo a Yeremaya como tú lo ves Lo veo por medio de mi Hijo Jesucristo Y cuando veo a Yeremaya Veo un Yeremaya justo Eso es suficiente Como para hacer que uno alabe a Dios Como ninguna otra cosa lo lograría Esa es mi armadura No tengo que preocuparme porque Satanás me acuse ante el Padre Porque cuando el Señor me observa Ve a Cristo y su justicia Así que esa es justicia posicional Pienso que esta es una gran verdad Por la cual todos deberíamos estar agradecidos Pero demasiados de nosotros Ocupamos nuestra posición Y hacemos muy poco en cuanto a la práctica Alguien me preguntó una vez ¿Cómo se define la santificación? Hubo un tiempo cuando la manera consabida De las damas de dar testimonio en reuniones Era repetir una frase santurrona Soy salva, santificada y satisfecha Uno siempre se pregunta ¿Qué quiere decir ser santificado? Siempre pensé que era una especie de segunda bendición O algo así Pero hallé al estudiar la Biblia Que la santificación es llegar a ser en la práctica Lo que ya somos en posición Escuchen Todos pueden comprender esto Todos podemos captar esto El problema con muchos creyentes Es que quieren ponerse la armadura posicional Que a mi juicio tiene que ver con la parte interna de la armadura Pero no quieren ponerse la armadura externa Porque la parte exterior de la armadura Número dos Simboliza no solo la justicia de Cristo Simboliza la justicia del creyente por igual Es una verdad bendita que Cristo es nuestra justicia Pero demasiados de nosotros ocupamos nuestra posición Y hacemos muy poco en la práctica Vivimos vidas despreocupadas Mundanas Indiferentes Y luego arrullamos nuestra conciencia diciendo Bueno pues Ante Dios Somos justos en Cristo Si somos justos en Cristo por dentro Entonces debemos ser justos por fuera Es pésimo negocio hacer lo que se nos antoja Vivir según la carne y cantar Sin manchas tolla ante el trono Hallamos gran consuelo en eso Pero nuestras necesidades reales reflejan nuestro estado Nuestra posición debe reflejarse en nuestra práctica Y todos los días de nuestras vidas Debemos hacer nuestro objetivo número uno Este propósito Quiero ser en la práctica lo que ya soy en posición Todos los días quiero ser justo en Cristo Por eso Cuando abrimos la Biblia en este pasaje Estamos hablando de ser justos ante Dios Y vivir vidas justas y santas La coraza de justicia es nuestra Cuando vivimos de acuerdo al patrón de la palabra de Dios Según lo comprendemos Podemos enfrentar las tentaciones de Satanás Sin rendirnos Si sabemos Cómo vivir vidas justas La Biblia enseña Que debemos vestirnos de justicia Abra la Biblia en Efesios 4 Efesios 4, 24 dice Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad No dice que debemos esperar para que Dios nos la ponga encima Uno no se queda parado esperando recibirla No dé por sentado que así se le hará Dice Vestidos En otras palabras Vivan vidas santas Empiecen a vivir en la práctica lo que ya son en posición Hablábamos de esto cuando estudiábamos el libro de Apocalipsis Y les dije que cuando lleguemos al cielo Estaremos vestidos de esa justicia Eso es lo que dice la Biblia Vamos a ir vestidos de la ropa blanca de nuestras vidas justas Dije Para algunos creyentes que conozco Será como exhibición indecente Porque si no vivimos vidas justas No estamos llevando la coraza de justicia Como la armadura que Dios nos ha dado Ustedes pueden decir Pastor ¿Qué tiene que ver esto en el conflicto? Permítanme explicarlo Aparte de una vida así El creyente no tiene defensa contra las acusaciones de Satanás Ustedes están bien muertos si no viven vidas justas No tienen seguridad de salvación Satanás vendrá Y les hará dudar incluso de si es creyente Ustedes no tienen poder para atacar El testimonio de sus labios será ineficaz Como las personas que respondieron a la encuesta que mencioné hace unos momentos Usted no testifica porque pensará ¿Cómo puedo hablar de lo que Cristo ha hecho por mí Cuando mi vida no es nada diferente de la de los demás? El vecino de al lado no querrá a Cristo Porque no ve en usted lo que usted dice que tiene en Cristo Usted no tendrá ningún poder en su vida espiritual Si decide vivir en la periferia en donde viven tantos creyentes Estamos perdiendo la guerra porque nunca hemos declarado nuestra lealtad de modo contundente Como para no poder echarnos para atrás Queremos vivir muy cerca del mundo Queremos vivir lo más cómodamente que sea posible en nuestra cultura Y en realidad no queremos librar la guerra Lo que me digo a mí mismo y a todos nosotros Porque estoy predicándome incluso a mí mismo hoy Es esto Si en realidad no queremos luchar Entonces no deberíamos estar quejándonos cuando perdemos la batalla Si no queremos ponernos en las manos de Dios Y ser instrumentos justos en las manos del Dios Todopoderoso Entonces no deberíamos andar por todos lados con nuestras cabezas agachadas Preguntándonos por qué hay tanta derrota Porque nunca nos hemos involucrado realmente en la batalla Ahora bien Usted puede preguntar ¿Qué clase de vida es esa de la que estamos hablando? ¿De qué estilo o forma de vida estamos hablando? Suena imposible Pues bien Es imposible en la carne Voy a darles un indicio al respecto en unos momentos Abran su Biblia en 2 Corintios 6.3.10 Pablo está haciendo su defensa ante la iglesia en Corintio Y describe ahí una forma de vida Miren Para empezar En el versículo 7 dice Con armas de justicia Esta es la clave del pasaje Así es como se verá la armadura de justicia Cuando el creyente la lleva puesta en forma práctica Escuchen la descripción que Pablo da No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo Para que nuestro ministerio no sea vituperado Antes bien Nos recomendamos en todo como ministros de Dios En mucha paciencia En tribulaciones En necesidades En angustias En azotes En cárceles En tumultos En trabajos En desvelos En ayunos En pureza En ciencia En longanimidad En bondad En el Espíritu Santo En amor sincero En palabra de verdad En poder de Dios Con armas de justicia a diestra y a siniestra Por honra y por deshonra Por mala fama y por buena fama Como engañadores pero veraces Como desconocidos pero bien conocidos Como moribundos mas he aquí vivimos Como castigados mas no muertos Como entristecidos mas siempre gozosos Como pobres mas enriqueciendo a muchos Como no teniendo nada mas poseyéndolo todo Pablo esta diciendo Que el creyente que lleva puesta la coraza de justicia Es asi Avanza por la vida sin importar lo que pase Y es santo en toda situación En tiempo de tensión es el mismo En tiempos de alegría es el mismo En alegría En aflicción En abundancia En necesidad Hay una cualidad en la vida de la persona Que uno puede discernir Porque lo ve en medio de las circunstancias Y no se ajusta al molde del mundo Sino que se destaca por encima del mundo Hay algo que atrae en esa persona Y cuando habla se la escucha Porque se sabe Que tiene una cualidad diferente en su vida Esa persona tiene poder en su vida En su testimonio Y en el conflicto Esa es la diferencia Si no vivimos en justicia Somos blanco fácil del enemigo He andado por ese camino Se exactamente de lo que estoy hablando No estoy hablándoles de algo Que no he experimentado en carne propia Usted anida un pecado en su vida Tiene en su vida algo que no ha resuelto Y que necesita resolver Y trata de hacer algo para Dios Y no puede hacerlo Usted debería tratar de predicar Cuando algo anda mal en su vida Algo que usted no ha arreglado Un día le dije a mi esposa ¿Sabes? Ser pastor es de lo más injusto Me dijo ¿Qué quieres decir? Le dije Cada vez que tengo un ligero desacuerdo contigo O cuando tengo algún problema Con alguna otra persona Tengo que ir a trabajar Abrir mi Biblia Y empezar a estudiar la palabra de Dios No pasan ni cuatro o cinco minutos Cuando el Señor empieza a hablarme al corazón Y a decir Jeremiah Tienes que resolver ese asunto ¿Qué estás haciendo aquí leyendo la Biblia? Resuelve ese asunto No tenemos grandes peleas en casa De ninguna manera Nuestras peleas no duran mucho tiempo Cuando tenemos desacuerdos son breves Y los resolvemos rápido Como ven No hay poder en la vida cristiana Si uno no vive en justicia No se puede testificar No es posible ser victorioso Sobre la tentación Porque cada vez que uno trata De librar la batalla con el enemigo Él le trae a la mente ese punto de su vida Y lo pone en el centro Porque no ignora sus necesidades Así que apunta a sus puntos débiles Y usted está simplemente desprotegido ¿Ven lo que quiero decir? Es como marchar a la guerra sin armadura Porque eso es exactamente lo que sucede Así que cuando ustedes se ponen la coraza de justicia No solo está en la posición de Cristo Sino que está prácticamente como persona justa Porque está viviendo una vida justa Alguien dijo El que se compromete con decidida lealtad A la voluntad y la ley santa de Dios Está seguro contra los empujones mortales del tentador El que sabe que anda mal Por lo general es un cobarde El que sabe que anda bien Puede resistir a toda una multitud Y entrar en el conflicto sin temor No hay nada como saber que uno anda bien con Dios Para tener poder en la batalla Así que ustedes dicen ¿Cómo me pongo la coraza de justicia? Pues bien A veces eso exige un rápido examen de uno mismo Permítanme darles un tercer pensamiento Noten que el pasaje de Efesios 4 dice Vestíos En otras palabras Pónganse la coraza de justicia Y sigan poniéndosela No es algo que se hace de una sola vez por todas Es un asunto continuo Continuamente tenemos que ponernos la coraza de justicia La justicia no es un lujo de un solo día Sino una necesidad de los siete días de la semana No es algo que santurronamente exhibimos el primer día de la semana Es algo que debemos poner en práctica todos los días Si es que vamos a intervenir en la batalla espiritual Así que esta coraza simboliza la justicia de Cristo Simboliza la justicia del creyente Y simboliza justicia consistente Finalmente Simboliza justicia controlada Aquí es donde llegamos a la aplicación práctica de todo esto Si no se le queda nada más de este mensaje Espero que se le quede este concepto Este pensamiento Algunos me han preguntado ¿Cómo puedo ser justo? Vaya que lo trato Empiezo a serlo Y luego lo echo todo a perder Y ya no soy justo Pienso que esta es una experiencia que muchos hemos tenido Y si quieren conocer a alguien mucho más grande que cualquiera de nosotros Y que tuvo esa experiencia Lean Romanos 7 Ahí hallarán que el gran apóstol Pablo tuvo la misma experiencia Dijo Lo que quiero hacer No puedo hacerlo Y lo que no quiero hacer Eso es lo que acabo haciendo Mi vida es todo un conflicto Por cuanto he tratado de vivir en justicia Por mis propios esfuerzos Y no he podido lograrlo Alguien que sigue las ideas del movimiento de la vida más profunda dice Pues bien Lo que necesitas simplemente es dejar de esforzarte Y dejar que el Señor lo haga Eso no suena tan pasivo ¿Cómo lo hago? ¿Me quedo sentado en casa reflexionando pensamientos santos? ¿Cómo puedo llegar a ser justo simplemente dejando que Dios lo haga? Nunca he podido figurármelo Otros le dicen que tiene que ser lleno del Espíritu Santo Y eso es absolutamente verdad Usted exhala su pecado e inhala el Espíritu de Dios Pero permítanme darles un indicio que considero válido en este cuadro de la armadura El significado y la esencia de la armadura no es solo lo que es Sino lo que protege No solo lo que es la armadura en sí Sino en donde se le usa La coraza de justicia cubre los órganos vitales Básicamente el soldado la lleva para proteger su corazón Tiene el propósito de guardar su corazón contra las flechas del enemigo Que podrían apagar su vida en un instante Por la misma razón Nuestros policías y otros llevan chalecos a prueba de balas Porque les protege sus órganos vitales contra los proyectiles Llevan el chaleco en un sitio muy específico Para cubrir el corazón Porque ahí es donde pueden sufrir daño Ahora, tomemos esto como indicio de cómo podemos llegar a ser justos El significado es este Así como el cinto se le lleva sobre los lomos para fortalecernos para el servicio Así la coraza se le lleva sobre el pecho para protegernos el corazón Como ustedes saben El corazón es el asiento de las emociones Del afecto A veces discutimos sobre esto Hemos dicho Cuando la Biblia habla del corazón En realidad no está refiriéndose al órgano que bombea la sangre ¿Recuerdan cuando empezaron a hacerse trasplantes de corazón? Algunas personas en realidad me preguntaron Pastor ¿Qué sucedería si una persona que no es creyente Recibe trasplantado el corazón de un creyente? ¿Quiere decir que eso le hace creyente? No No funciona de esa manera Esa persona no creyente va a recibir un órgano que bombea la sangre Y seguirá siendo tan pagano como antes Porque eso no incluye realmente el corazón en este sentido Cuando se habla del corazón aquí Se trata del asiento de las emociones Ese yo interno en donde realmente deseamos Permítanme tratar de explicarlo Cuando usted se encoleriza Su corazón bombea tanta sangre y con tanta fuerza que su cara se enrojece ¿Lo sabían? Cuando usted siente la emoción del miedo Su corazón se olvida de enviar la sangre a la cara Y usted se pone pálido Así que no me diga que el corazón no interviene en las emociones Por supuesto que interviene Vamos amigo mío Cuando usted se casó ¿No empezó a llamar corazón a su esposa? Pues claro que la llamaba así Porque ella era algo muy especial para usted Sentía gran deseo por ella Ahora Observen con toda atención ¿Cómo nos ponemos la coraza de justicia para llegar a ser justos? En lugar de andar por todos lados Tratando de ser mejores todo el tiempo Necesitamos amar a Jesús Intensamente de nuevo En lugar de tratar de hacer mejor las cosas Tenemos que aprender Cómo amar más a Dios Tenemos que enamorarnos de Él de nuevo Porque esa es la relación que dictará la conducta Cuando usted aprenda cómo amar al Señor mediante su palabra Mediante la oración Mediante la comunión La adoración La interacción y responsabilidad Cuando usted practique el arte de la santidad Y dedique tiempo para ser santo Y ama a Dios de todo corazón Eso cambiará su vida Usted no andará por todas partes tratando de figurarse Cómo dejar esto O empezar aquello O quitar esto de su vida O empezar en su vida eso de más allá Sino que amará al Señor de tal manera Que descubrirá que desde dentro y hacia afuera Las cosas empiezan a cambiar Las viejas cosas del mundo Empiezan a desprenderse como ostras secas de una embarcación Y usted empezará a ser hecho nuevo De dentro para afuera Así que cuando usted se pone la coraza de justicia Está tratando con su corazón ¿En dónde está su corazón hoy? Esa es la cuestión Muchos creyentes modernos están perdiendo la batalla ahí Nos hemos dejado atrapar tanto en lo que el mundo tiene Para ofrecer que nuestro corazón está fuera En algún otro lugar Y donde está nuestro corazón Ahí también está nuestro tesoro Donde está nuestro corazón Ahí está nuestra forma de vida Donde está nuestro corazón Ahí están nuestras prioridades Algunos jóvenes y señoritas Vienen a verme para preguntarme Pastor ¿Piensa usted que está bien hacer esto o aquello? La misma pregunta los delata Por lo general se trata de algo Que alguien les dijo que deberían hacer O no deberían hacer Y piensan que es un área gris Por lo general está en el área negra Pero alguien les ha dicho que es gris Están tratando de saber si pueden hacerlo Y salir bien en la batalla Por lo general Esperan o quieren que yo les diga que está bien Adelante Hazlo No te hará daño Pero por lo general Yo no les doy respuesta Lo que hago es hacerles otra pregunta ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué no hablas con el Señor al respecto? ¿Por qué no le preguntas al Señor Si está bien que hagas eso? Pues ya se lo pregunté Y no me gustó lo que me dijo Cuando hacemos esa pregunta Estamos diciendo en esencia ¿Cuánto puedo acercarme a las cosas del mundo Sin realmente perder nada de mi comunión con Dios? Así estamos delatando nuestro afecto Si uno realmente ama a otra persona No trata de vivir lo más lejos posible de esa persona Sino que se hace todo lo posible Por vivir lo más cerca de ella como sea posible Esa es la naturaleza del amor Cuando usted ama a Dios Amigo y amiga Usted querrá vivir su vida como Dios quiere que viva Y no estará tratando de ver Cuán lejos puede vivir de Él Estará tratando de aprender Cómo andar lo más cerca posible de Él La pregunta lo delata ¿Verdad? Algunos dicen Bien, pastor Pero lo que usted está diciendo Es que uno tiene que dejar demasiado Para poder ser justo No No es cierto Dios nunca le pide que deje nada Que Él no se lo devuelva multiplicado Vez tras vez Simplemente lea la Biblia ¿Se acuerdan del muchachito Que le entregó su almuerzo? Tuvo la alegría de ver que cinco mil personas comieran almuerzo de Él Y luego ver doce veces más de lo que tenía al principio También hubo un hombre que tenía una tumba Y Dios le pidió que se la diera La recibió de vuelta tres días más tarde Toda ella perfumada con el aroma y testimonio De que Jesús había estado ahí por tres días Y había resucitado de la muerte Siempre que el Señor le dice que le dé algo Siempre se lo devuelve Y nunca le permitirá que sea su acreedor A menudo pienso en los hombres Que un día el Señor les pidió que le dieran su burro Lo recuerda No sé si en realidad lo dieron de buena gana o no Pero se lo dieron Y tengo que creer que desde ese momento Mientras ese burro estuvo en esta tierra Fue el burro más famoso en toda Palestina Fue el burro en que montó al Señor Jesús Si ese hombre viviera hoy Ya habría edificado una catedral Y sería millonario Así que usted Nunca deja nada que el Señor No se lo devuelva Usted nunca podrá dar más De lo que Dios le da Y cuando usted le entrega su vida Lo que hace es darle un instrumento Que Él quiere usar Para darle a usted la victoria en la batalla Amigos y amigas No hay poder como el poder de una vida santa Esa es la mejor armadura Que ustedes pueden llevar a la batalla Amigos y amigas Amigos y amigas Amigos y amigas Amigos y amigas